Tú no sabes nada de la vida Tú no sabes nada del amor Y eres como nave que a la deriva Tú vas por el mundo sin razón Que sabes tú lo que es estar enamorado Que sabes tú lo que es estar ilusionado Que sabes tú lo que es sufrir por un cariño Que sabes tú lo que es llorar igual que un niño Que sabes tú lo que es pasar la noche en vela Que sabes tú lo que es querer sin que te quieran Que sabes tú lo que es tener la fe perdida Que sabes tú si tú no sabes nada de la vida Que sabes tú lo que es sufrir Por un cariño Que sabes tú lo que es llorar igual que un niño Que sabes tú lo que es pasar la noche en vela Que sabes tú lo que es querer sin que te quieran Que sabes tú lo que es tener la fe perdida Que sabes tú si tú no sabes nada de la vida Que sabes tú lo que es tener la fe perdida Que sabes tú lo que es ter ever perdida